Pues son ya, a ver, a ver, la 1, 31 minutos de esta jornada de miércoles y ante los micrófonos de Onda Cero Madrid Norte tenemos al portavoz de Ganemos Colmenar, que es Mariano Martín. Mariano Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Sonia. Bueno, ¿cómo ha sido ponerse frente a los vecinos y ponerse a valorar lo que va de legislatura? El día 18 de noviembre, hace dos sábados, pues decidisteis hacer una asamblea, pues un poco de, vale, vamos a parar, vamos por mitad de legislatura, qué hemos hecho hasta ahora y qué vamos a hacer y qué nos quieren decir acerca de ello los vecinos. ¿Qué tal fue esa asamblea? Hombre, pues fue muy bien, entre otras cosas sirve para eso, para hacer un parón, para recopilar el trabajo realizado durante más de dos años. Además era un compromiso que nosotros teníamos escrito cuando concurrimos a las elecciones y sirve también un poco para hacer balance de cuál es nuestra posición dentro del ayuntamiento y para explicarle un poco nuestra postura y nuestra situación dentro del engranaje ese de los distintos grupos municipales. Y bueno, aparte de recopilar todas las mociones, ver algunas cuantas cosas que se nos habían quedado un poco por el camino, bueno, pues también intentamos explicar cuál ha sido el recorrido de Ganemos. Y nosotros cuando, después de las elecciones de mayo de 2015, entramos con una enorme ilusión en el ayuntamiento, pues porque había habido un cambio, el Partido Popular había perdido la mayoría absoluta y, bueno, pues habría un periodo en el que el diálogo, los pactos entre distintos grupos municipales, pues podrían dar lugar a ciertos cambios dentro del municipio. Y el resultado final es que ahora mismo nos encontramos solos. Nuestra ilusión resultó ser excesiva por el camino. También recordamos que habían pasado muchas cosas como la dimisión del alcalde, cuál fue la postura de los distintos grupos municipales y eso fue un poco la introducción. Y luego ya pues hablamos pues desde nuestras distintas propuestas que han sido casi 70 propuestas a lo largo de estos dos años y algo, ¿no? Decías, algunas que se quedan en el tintero y es que muchas veces la actualidad pues nos lleva por delante, ¿no? Por ejemplo, momentos importantes como este en el que se va a debatir acerca de los presupuestos municipales, se van a llevar a pleno, lo presentaba hace escasos días el alcalde del municipio, el proyecto de presupuestos municipales 2018 y el próximo lunes irá a pleno. ¿Qué valoración hace Ganemos de ese presupuesto? ¿Qué le parece? Y bueno, vamos a hablar un poco también de las propuestas y las enmiendas que llevaría su grupo. Bueno, pues nosotros por primera vez en mucho tiempo hay unos presupuestos expansivos, aunque también es un poco engañoso porque al fin y al cabo gran parte, la gran mayoría del incremento en el capítulo de gastos proviene de ingresos que tienen que ver con la venta de cuatro parcelas municipales y con los cinco millones del Plan Regional de Inversiones, que además es un dinero que está afectado solamente a inversiones. Pero bueno, nos encontramos con unos informes jurídicos que nosotros entendemos, como así lo ha entendido el Partido Popular, en el que no se fija un techo de gasto y nosotros realizamos unos presupuestos en los que pretendemos es... La única reducción de ingresos que hacemos son reducciones puramente políticas y respetamos la estabilidad presupuestaria. Y en base a eso, pues proponemos una serie de enmiendas. Cabe destacar, es curioso, por ejemplo, que nosotros siempre hemos recortado en personal porque en otros presupuestos había que encontrar dinero para poder realizar algunas políticas. Este año no lo hemos hecho, no porque pensemos ni muchísimo menos que el Partido Popular vaya a ejecutar la partida que tiene destinada, pero sí porque entendemos que hay que contratar muchos trabajadores, pues cinco o seis en la brigada, un arqueólogo, un archivero... Pensamos que hay servicios que se pueden remunicipalizar o municipalizar. Por ejemplo, hay una partida para que una empresa lleve la gestión de multas. Pensamos que eso lo puede llevar personal municipal contratando. Desaparece la OMI, pensamos que es necesario un administrativo para la Oficina de Atención al Consumidor, etc. Y luego tenemos tres reducciones, una que tiene que ver con la mancomunidad, con tributos a la mancomunidad. Seguimos pensando que no encontramos motivo suficiente para estar perdiendo un dinero que no tiene sentido. Los vecinos tienen que saber que mientras otros municipios que están mancomunados están pagando 13,09 euros por tonelada vertida, Colmenar está pagando 20 euros. Eso en el que tienen ellos presupuestado 300.000 euros de tributos a la mancomunidad, nosotros entendemos que debemos mancomunarnos y pasar a pagar 120.000 euros menos, entre otras cosas porque además estaremos dentro del órgano y podremos conocer cuáles son esas políticas. Acerca de ello, ya que lo hemos nombrado y por no volver luego, ya sabes las últimas noticias que hemos tenido acerca de ese vertedero, que se habló de esa planta de tratamiento de residuos, que dijo el alcalde que se tiene muchas papeletas, el presidente de la mancomunidad dijo que era Colmenar, el alcalde dijo que se tiene muchas papeletas, pero bueno, que Colmenar sería también la ubicación de esa nueva planta de tratamiento de residuos. ¿Qué opinión ganemos acerca de esas decisiones? Nosotros lo primero que queremos ver es el plan de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid, porque a lo que se han dedicado es a hacer ruedas de prensa y a expresar lo que tienen intención de hacer, pero eso no se ha plasmado en ningún documento. Por lo tanto, acogemos las declaraciones del Partido Popular Regional con bastante prudencia. También con optimismo, porque nos hablan de que no va a haber una incineradora. Yo creo que esto es en gran medida gracias a una lucha ciudadana que ha tenido su éxito, y eso se puede corroborar, por ejemplo, en las declaraciones del presidente de la mancomunidad, que decía, bueno, no se va a poner una incineradora, aunque es el mejor sistema, funciona en otras ciudades europeas, etc. Bueno, pues esa lucha parece que ha dado sus frutos. Y luego, bueno, pues es evidente que no es que tengamos todas las papeletas, sino que es prácticamente imposible que esa instalación no venga a colmenar viejo. Felicitamos al Partido Popular por incorporar en los presupuestos una partida que tiene que ver con la realización de un informe ambiental que demuestre que esa infraestructura no debe de estar donde está por causas medioambientales. Y lo que debe hacer ese informe es servir para algo y para pelear jurídicamente que no venga esa instalación a colmenar viejo. Pero, desde luego, es muy complicado y, vamos, han señalado colmenar viejo, como, entre otras cosas, porque tienen terreno más que suficiente para montar ahí cualquier tipo de infraestructuras. Y luego nosotros no estamos de acuerdo con esas macroestructuras, ¿no? Entendemos que los municipios, que son los que tienen la competencia en la gestión de residuos, se tienen que corresponsabilizar y hacer infraestructuras mucho más comarcales, potenciar muchísimo más la recogida selectiva en origen y, bueno, pues no hacen una planta de tratamiento, que yo conozco alguna, y donde, por ejemplo, el compost que sale es de tan ínfima calidad que no lo quieren ni los agricultores. Bueno, hacíamos este inciso, ya que habíamos hablado lo de la mancomunidad, pero estábamos repasando algunas de las enmiendas. Yo veo las que tengo, la de mayor cuantía, por ejemplo, serían inversiones participativas, a la que quieren que se destinen 200.000 euros, o un plan de choque contra el paro, con 100.000 euros. Sí, bueno, tenemos, en cuanto a empleo, tenemos dos partidas, una que es la del plan de choque contra el desempleo y, además, la creación de un consejo económico y social donde estén representados los empresarios, los sindicatos, los grupos municipales, las asociaciones de empresarios, etcétera, y luego otra partida que es para fomentar el comercio de proximidad. ¿Y la otra que me habías preguntado, perdona? La del plan de choque contra el paro y las inversiones participativas, sí. Y en nuestra política de participación ciudadana tenemos también bastantes enmiendas. Hay una partida de inversiones participativas, pero la pretendemos aumentar, entre otras cosas porque se nos hace ridículo que únicamente se dediquen 400.000 euros a que los vecinos puedan decidir. Entendemos que eso tiene que aumentar y, es más, hay que criticar la gestión del Partido Popular, ya que los 400.000 euros presupuestados el año anterior ni siquiera se llegaron a ejecutar. Y luego tenemos también alguna enmienda dirigida a la participación ciudadana, como puede ser crear una escuela de participación ciudadana, donde los vecinos puedan acudir a conocer cuál es el engranaje, cómo funciona un ayuntamiento, cómo funcionan unos presupuestos, y realizar aportaciones, como cuáles son las vías de reclamación. En definitiva, conocer el funcionamiento de la toma de decisiones en su municipio. Bueno, yo le he destacado algunas por cuantía, pero estaba haciendo, antes de hacer ese parón acerca del vertedero y la mancomunidad, un repaso de las que son más importantes para su grupo. Sí, bueno, así por agruparlas un poco por áreas, pues en servicios sociales aumentamos todas las partidas de emergencia social, hasta un total de, en la suma de ellas, hasta un total de 120.000, solicitamos nuevamente el punto de encuentro familiar que perdimos en su día, pedimos las ayudas de cooperación al desarrollo, que es una moción que está ahora sobre la mesa de Ganemos. Hay un proyecto bonito, que es el de pobreza energética, que no tiene tanto que ver con lo social, sino como realizar un programa que ya se está haciendo en algunas asociaciones, pero hacerlo desde lo público, en donde acudan gente formada, acuda a las casas, para con pequeños arreglos intentar que familias que tienen una problemática económica y que tienen dificultades para el pago de la factura de la luz puedan tener determinados ahorros. A esa partida destinamos 20.000 euros, podría ser que se realizara a nivel universal, empezamos por plantearlo para las personas que tienen dificultad o que están en situación de riesgo social. Y luego hay otros dos programas que ya están consignados, que son el programa contra la violencia e igualdad y el programa de apoyo escolar y educación social, que están conveniados con la Comunidad de Madrid, pero se destina muy poco dinero. Y nada nos impide aumentar esos servicios desde lo municipal para prestar un servicio de mayor calidad, puesto que, por ejemplo, las horas que se están atendiendo en esos centros son muy escasas. En transportes hay una partida también que es la de aumento de la cuantía a aportar al consorcio de transportes. Este año ha bajado porque lo que han presupuestado es lo que pide el consorcio de transportes, pero nosotros entendemos que podemos también pagar más porque es que no queremos pagar menos. Lo que queremos hacer es intentar negociar con el consorcio para que ese aumento sirva también para tener un mejor transporte urbano con mayores líneas y con unas mayores frecuencias. En inversiones, por ejemplo, aparte de las inversiones participativas, destacar alguna de ellas porque van muchas, pero sería a nuestro juicio necesario predicar con el ejemplo. Si estamos pidiendo una política de residuo cero, entendemos que es necesaria una planta de compostaje a nivel municipal, aunque fuera a nivel comalcal, convenida con otros ayuntamientos de la zona, pero entendemos que es necesario. El carril bici que ellos presupuestan, se supone, el Partido Popular presupuesta un euro para realizarlo con cargo a inversiones financieramente sostenibles, pues nosotros también aumentamos simbólicamente esa partida porque el tramo que ellos pretenden hacer no es suficiente y además metemos otra partida que tiene que ver con las conexiones del carril bici con las correteras. Y luego hay algunas que tienen que ver con lo que te decía antes de aumentar plantilla, que es, se carga la OMI, la Oficina de Atención al Consumidor, y lo que nosotros pretendemos es contratar un trabajador y metemos una partida de gastos diversos para la OMI contratando ese trabajador. La gestión de multas la vamos a hacer desde el aeromunicipal y lo que hacemos es aumentar ese capítulo 1. Y, por supuesto, nuestra reclamación reciente que no ha dado sus frutos, que es la del servicio de archivo. Es imprescindible que el ayuntamiento tenga un servicio de archivo y un arqueólogo municipal. Son dos figuras que entendemos que son imprescindibles de esto del municipio, que las estamos perdiendo, que no se está realizando el trabajo adecuadamente y que lo podemos hacer aumentando capítulo 1 y dotando de gastos diversos a esos dos servicios. Rápidamente, porque no quiero que se me quede en el tintero, el próximo lunes se lleva a pleno. Decía al principio, que desde el principio de la legislatura, era una legislatura en la que iba a ser necesario la negociación y el diálogo. ¿Qué futuro prevé para esa negociación y para esa aprobación o no de los presupuestos y también de las propuestas que lleva GANEMOS? ¿Se va a lograr? Pues el viernes tenemos una junta de portavoces donde el Partido Popular nos comentará las enmiendas que han aceptado de cada grupo. Yo lo poco que he oído en medios de comunicación es que no las han acogido con mucha ilusión. Entonces, esperemos a ver un poco qué es lo que sucede. Nosotros pensamos que son unos, con estas enmiendas que harían unos presupuestos bastante mejores que los que hay y que haría un colmenar bastante más agradable y con mejores infraestructuras y más amable para los vecinos. Nos queda pendiente hablar algún día de esa propuesta que ha hecho GANEMOS para elaborar una ordenanza que regule la ejecución alternativa de sanciones económicas y se cambie por trabajos en beneficio de la comunidad. Esa creo que sí que también ha sido bien acogida por el resto de partidos y de hecho se está estudiando. Esa se ha quedado sobre la mesa con buen criterio porque ahora lo que vamos a pedir son informes jurídicos que avalen o que vean un poco cómo técnicamente podemos llevarla a cabo, lo cual no creo que sea muy complicado porque existe en municipios de la Comunidad de Madrid. Recientemente, por ejemplo, se aprobó en Soto del Real. Bueno, pues cuando se conozcan más datos acerca de cómo sería esa ordenanza hablaremos con GANEMOS Colmenar para que nos cuente en qué consiste. Mariano Martín, portavoz de GANEMOS Colmenar, muchísimas gracias por habernos visitado y haber hecho un repaso también aquí en Madrid Norte, la onda del trabajo de su grupo municipal. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Sonia. Hasta pronto. Madrid Norte 100.1 Centro Comercial El Ventanal de la Sierra de Colmenar Viejo Moda, deportes, belleza, restauración, teléfono.